Por acá me dice, reduzca los términos semejantes de variables x, y, 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 indique su coeficiente. Recuerden que para poder decir términos semejantes significa que tiene que ver parte literal igual. La parte literal se llama a lo que son las variables con sus exponentes, ¿no? Sus respectivos exponentes. Pero en ambos términos tienen que tener la misma parte literal, o sea, lo mismo en esa zona. Ya la quinta, ya la quinta, ya la quinta. x elevado a la al cuadrado, menos uno, x elevado a la 2a, y x elevado a la 2a. Entonces hacemos esa igualdad, ¿no? Convenientemente, ¿no? Elegimos ahí esos dos que nos conviene. Y ahí está. Ahora el 2a pasaría al otro lado con signo negativo, y el menos uno pasa con signo positivo. Y esto me interesa. Porque recuerda que a mí me piden el coeficiente, ¿no? Entonces, este de acá, este de acá, y este de acá, ¿no? Bueno, en este caso es uno el que acompaña, pues, ¿no? Entonces sería acá, b al cuadrado, menos 2a más 3, pasa al cuadrado menos, menos b al cuadrado, más 1. Estos dos se eliminan, ¿verdad? Después habíamos dicho que nos quedaba al cuadrado, y este de acá, que sería cuánto? 1, ¿sí o no? Más 1 más 3, 5. Y esa sería entonces la respuesta...